Bienvenidos a este novio para el canal Bueno chicos, no tengo la marca de agua puesta A ver, que no la tengo puesta Vale, no la tenía puesta, perdón Bueno chicos, mirad lo que tenemos Por aquí abajo para empezar Si, tenemos aquí un subscribe aquí De Youtube Que bueno, lo tenéis que hacer ratas Que vamos aquí parados en 1620 Como que al menos ahora hemos subido a 1630 Bien Luego chicos, tenemos una hora muy Muy chula para grabar vídeos Las 12 y 5 Y también que vamos a reaccionar por segunda vez A Playquiz Y en este caso vamos a reaccionar a adivinar Logos O sea, sí, pensaba que lo había hecho mal Y chicos, este seguramente Lo haremos en la tercera Reacción a Playquiz, seguramente Reaccionaremos a este de las banderas Pero primero vamos a ir con Los logos, que además lo han metido Hace 5 días, es reciente Si es bueno, dejad like y suscribiros que lo pone aquí Ratones, así que pues bueno Eh, que vamos a Vamos a reaccionar al vídeo ¿Te gustan los Playquiz de logos? Hoy tendrás que adivinar 100 Estás cortando muy alto Yo creo que está muy alto A ver, espera, a ver ¿Te gustan los Playquiz de logos? Hoy tendrás que adivinar 100 ¿Cuántas recordarás? Playquiz Comencemos con este famoso Guay, yo no sé Yo no sé si se va a escuchar bien Bueno, lo dejo Así Bueno, sí, a mí me gusta No, espera, no, 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 no He hecho trampa, he hecho trampa Aún así sabía que era TikTok Era obvio Lo sabía, tranquilos Eh, vale, siguiente, Instagram Perdón, perdón Pero lo sabía Por favor, contadme eso Vale, Twitter Tenemos tres segundos, eh Twitter McDonald's Pero, a ver, el otro me lo contáis, ¿no, ratas? El otro me lo contáis, ¿no? Eh, Netflix Así es, Netflix Oye, me voy a tope, eh Eh, Burger King Bro, soy buenísimo Soy buenísimo, bro Spotify Bueno, Spotify Vale, siete Eh, Apple O manzana Voy a tope, eh Aquí vas a tope, eh ¿Qué es esto? Este no lo sé Zereads Ni idea Starbucks Vale He fallado un aumento Eh, Nike Nike Amazon A ver, es un poco obvia, ¿no? Eh, Google Chrome O Chrome se miente Bueno, a ver, eso cuento Ferrari Oye, el aumento de hoy muy bien, ¿eh? Ferrari Súper bien, ¿eh? Soy falla uno Eh, Facebook Son cien Vale, con cincuenta pro Microsoft hay a uno Eh, Taco Bell Joder, casi no me sale Muy bien Es Taco Bell Vale, bien Siguiente logotipo Google Bro, estoy a tope, eh He acertado 17 O sea, he acertado 16, perdón Eh, Pepsi Vale ¿Desde cuándo el logo de Pepsi es así? Microsoft Microsoft Normalmente ha acertado 18, ¿eh? Creo Eh, Whatsapp Claro que sí Whatsapp Whatsapp Esta marca es muy famosa Toyota Sí, es más o menos es famosa ¿Lo sabías? Sí Eh, Facebook No, mentira Youtube Youtube Lo estoy haciendo ahora mismo Estoy grabando un vídeo por eso Ostras Ostras, tío Ostras, ni idea Batman ¿Pero cómo que Batman? ¿En serio existe una marca Batman? No me jodan ¿Desde cuándo? El Fútbol Club Barcelona Bro, ¿desde cuándo existe una marca de eso? What? El Minecraft Tesla Elon Musk Bueno PlayStation Solo he fallado dos, ¿eh? Voy bastante bien ¿Qué es esto? No sé Sí, sé que va a hacer pausa Pero Avengers No soy tantísimo Esta igual es Es como una especie de Facebook Yo que sé No sé, tío LinkedIn Creo que he fallado cuatro, ¿no? Creo que eran cuatro, ¿no? No, no sé Rolex No sé si he fallado cuatro o tres por ahí Pero no Pinterest La marca es Pinterest He fallado tres o cuatro por ahí Eh, creo que es Subway, ¿no? Vale, sí es Subway Eh ¿Cómo se llamaba esto? Era como algo de Ah, Mastercard 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 Perdón 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 Perdón, pero es que no me la sé, bro No me la sé, tío La coste Es que Es que soy tonto, tío Xbox Es que no, tío Soy tontísimo Xbox Veo cinco por ahí Veo cinco por ahí Eh, bro Se nota un poco, la verdad, Leo Adidas El logo pertenece a Adidas Vale Me ha fallado cinco Nos hemos acertado treinta y dos Eh, Pringles Eh, Disney Pictures O yo qué sé Bueno, Disney Eso cuenta ¿Lo recuerdas? Dóminos pizza Vale Hacer todo momento treinta y cinco, eh Warner Bros Treinta Treinta y seis llevo, eh Puma, creo, es, ¿no? Es Puma Sí, es Puma Eh, un Wikipedia La enciclopedia libre Red Bull, ¿no? Sí, Red Bull Ojo, voy muy bien, eh NBA Voy a tope, tío Estoy a tope Google Rayo Google Rayo, bro Ni idea Gato Rey Bueno, he fallado seis ¿Qué es esto? Línea círculo Nickelodeon Nickelodeon Pero, ¿desde cuándo Nickelodeon tiene eso? Eh, Twitch Desde cuándo, tío Es de un equipo de fútbol esto, ¿no? ¿Qué es esto? Ganchas de Unidas Bro, ¿y cómo quieres que sepa eso? Eh... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? PCMV No me salía Snapshot Creo que falló siete por ahí, ¿no? Superman Titi, ti, ti KFC Me iban a afunar los signos de Facebook National Geographic Oye, esta era complicada, eh Android Oye, pero esto no está con un poco 3D Eh... No sé... ¡Paramount! Uf, menos mal Esta marca es muy famosa Vamos, abro Si solo tiene una R y esto ¿Cuál es esta, bro? Levi's Famosa, dice NASA Es la NASA Creo que falló 8, por ahí Firefox VYL Lois... Buah, tío Hyundai Hyundai, creo, ¿no? Audi Audi, no, tío ¿No recuerdas? Esta es Hyundai, eh Me... No, me van a afunar, bro Me van a afunar No, tío Me van a afunar Bro, me van a afunar Me van a afunar con eso, bro Ni idea a esta, bro Avisa No, tío No, tío No, tío Uber Club Ramadi Pizza Hut El logo pertenece a... Pizza Hut Bro, no me puedo creer Me van a afunar los de Hyundai Reddit Vale Play Quiz ¿Qué es esto? Fórmula 1 Ni idea ¡Ojo! No me puedo creer No sé ni cómo he acertado Os lo prometo Os lo juro que... Desde cuando el... Eso... El Fórmula 1 Tenía ese logo Ese logo, tío Eh... Fueguito Se llama Fuego Tinder Ah, bueno Que sonaba Paypal Eh... Ni idea ¡Motorola! ¡Voy en mi Motorola! ¿No estás seguro? Solo pon pausa ¡Pájaros! Nestle, bro ¿Cuándo Nestle tiene eso? ¡Monster! Bueno, Monster Energy Eso cuenta Hyundai Estoy un poco pensando en el Hyundai Este es un conocido logo Buah, el Rey León Ni idea Premier Leech Buah, estoy fallando todas ahora Sky Lo tengo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni puñetera idea Open AI Dios Que suena Ni idea, bro He fallado como 16 Por ahí Adobe Roblox ¿Desde cuándo Adobe tiene ese logo? Ese logo, tío Bro, ¿desde cuándo ponen logos de canales, bro? MrBeast No sé por qué ponen canales de YouTube aquí Pero bueno Cartoon ¡Ay, no me sale! Cartoon Network Vale Siguiente logotipo Hyundai Ford ¿Qué me pasa? Telegram Como me salga Hyundai Y la falle Te juro que corto ¿Qué es esto? Tiro al blanco Target Bueno, a ver Eso ¿Qué es esto? Si fallan todas Kick Yo te he patado Eso es poro, patada Estoy segura Que lo sabes Bitch ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos logos? Chair Larry Por favor Tío, que me sale esto siempre, tío ¿Qué es esto? Rebook Estos últimos son imposibles, bro Craneo Yo qué sé Skull Candy Ah, me suena Open Box Creo que es algo así Drop Box Miércoles Una palabra No sé, tío No sé Salen imposibles La liga Jolín ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo, tío No No, no, no Sell Conchabro ¿Lo recuerdas? Bitcoin Esta sí No, es como las otras de las letras 2 Buah, ni idea Victoria Sigrid Buah Sobre todo la victoria Hyundai Es que voy a cortar vídeo ya Es que voy a cortar vídeo ya Es que voy a cortar vídeo ya Ni idea, bro Es que voy a cortar vídeo ya, bro Hyundai Es el Hyundai Es el Hyundai ¿Qué me pasa con el Hyundai? Bro Ups Vale, me quedan 3 Panta Me quedan 2 Audi Cloud No, SoundCloud No hago break Play quiz Última Esta no, tío Me aparece Hyundai En la extra Esto Channel Red Bull No sé ¿Qué es esto? Se ha salido priscado A ver, vamos a ver su reacción Están bien chidos sus vídeos No me lo esperaba Es muy divertido Jugar juntos Y aprender Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No me dejes dejar de like Comentar, suscribiros Y vosotros Aquí abajo Comentad Hyundai Porque bueno Soy un poco pesadito Con Hyundai La verdad Así que bueno Dejad like Suscribiros Os lo pone aquí abajo Y nos vemos Ahora sí que sí Hasta la próxima Por lo que Chao Es que tenía que confiar En una cosa Pero bueno He aprobado He hecho más de 50 Así que bueno Es súper bien Pero bueno Espero que os haya gustado No me dejes dejar de comentar Suscribiros Que nos pone ahí ratones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!